Servicios Integrales de Seguridad y Vigilancia Privada Corprisec Uros, Corporación Privada de Seguridad Somos un equipo de especialistas expertos en seguridad privada con un compromiso de calidad y servicio total Atendemos a los sectores públicos y privados del país Nuestros servicios Seguridad personalizada Seguridad protocolar y de eventos Seguridad privada para matrimonios Seguridad residencial Nuestros servicios incluyen vigilancia por cámara de seguridad Oficina principal en Espinar, Avenida Pacífico Esquina Avenida Arequipa Barrio Antapampa Contacto celular 074-590617-980-273572 Su seguridad de su familia y de su empresa en manos de expertos Corprisec Uros